Esta noche en Punto Final, dos peruanos triunfan en Dubái, la ciudad más rica del mundo. Fabricio Escajadillo y Erick Seminario de Punto Final estuvieron la semana pasada en Dubái, la ciudad más rica del mundo que hace sólo 15 años ni siquiera existía y fueron testigos del triunfo de dos peruanos. Adelante. A 15.000 kilómetros de Lima hay un oasis de lujo en Medio Oriente, una ciudad de apenas 15 años de edad con el edificio más alto nunca antes construido por la mano del hombre. Este es el Burkhalifa, el edificio más alto del mundo. Realmente es impresionante y no contentos con eso, abajo está el mall más grande del mundo. Una metrópoli en donde existe el único hotel siete estrellas del mundo, cuya noche cuesta 10.000 dólares, una cena para uno, 300 y un trago quizá 200 dólares. Aquí, quienes compran 20 millones de maquillaje al año son musulmanas de riguroso negro que apenas muestran los ojos. Ellos debajo usan ropa... Súper cara. La que quieran, porque se dan su gusto. ¿Y solamente para quién es? Ellos se la quitan en su casa, delante o delante de amigas de mujeres o delante de su marido. Una urre con edificios de 100 pisos alzados en un par de meses, con autopistas de hasta 9 carriles, cuyo mercado central, en vez de juguetes chinos, ofrece tras las vitrinas, oro de 25 kilates, incluido el anillo con diamantes más grande del planeta. Pesa aproximadamente 70 kilos, tiene 615 piedras preciosas y está valorizado en aproximadamente 3 millones de dólares. Esto es Dubái, la capital turística de los Emiratos Árabes Unidos, la metrópoli de las Islas Artificiales, de los palacios color arena y también ahora la meca de la moda top en el universo. Estás ahorita parada en un lugar estratégico y quedas perfecto con ese edificio que está allá atrás. ¿Lo conoces ya de cerca? No, es que el edificio se parece muy bonito conmigo. Va muy bien, ¿eh? Ah, gracias. Perfecto. Por eso estamos acá. Si aquí ya antes se habían impuesto gigantes como Roberto Cavalli o Oscar de la Renta, quienes después vestirían a estrellas como Cristiano Ronaldo o Jennifer López, ahora, hoy, los que desfilan su arte en Dubái son peruanos. Un chiclayano y una limeña, Lucía Cabero Belaunde y Carlos Vigil, para conocer sus historias y oír los aplausos árabes que los rodean, les regalamos este reportaje. Alucine, esto es Dubái a la peruana. Tengo una pasión por el arte, por este arte de la moda, por el arte de la alta costura, ese don de crear cosas, de que me gusten hacer bien las cosas, de creérmelas. Me imaginé hacer una colección con los edificios más altos del mundo, ya que me tienes en Dubái. ¿Qué significa haber tenido ya el privilegio de poner una tienda Michelle Velló aquí en Dubái? Bueno, es más que un honor, ¿no? Suena enorme eso, ¿no? Sí, sí. Y después de haber estado en el cielo viendo Dubái, más todavía, ¿no? Es una ciudad increíble. Todo es lo más grande del mundo, lo más lujoso del mundo. Y, bueno, es un sueño, pero también es un gran reto, ¿no? Una de las primeras cosas que descubrimos en Dubái es eso. ¿Qué tal? Perú. Un día de viaje y dos conexiones después, llegamos. La ciudad, en invierno, nos recibió con 30 grados centígrados. Lo que ustedes no saben es que tanto Carlos como yo, como Bill y como toda la gente que te rodea, estamos con el reloj un poco cambiado. Así es. ¿Qué hora es aquí? En Lima son las 3 de la mañana con 5 minutos. Acá es el mediodía. O sea, yo tendría que estar súper jato. Por supuesto. Es medio aburrido conversar parados en Dubái. Tenemos que caminar. Vamos a caminar, vamos a caminar y te tengo que enseñar más la marina porque te va a encantar. A sus 53 años, no es gratis que Carlos hoy esté en Dubái. Su familia lo perdió todo en la época de Velasco y él tuvo que empezar de cero. De niño, cargó ladrillos. De joven, lo prepararon para ser militar como su papá. Se casó y tuvo tres hijas, pero él, contra la voluntad de medio mundo, diseñó vestidos de gala con sus propias manos. Mi carrera empieza así con Luz María, con esta telenovela. Hubo muchísimo dinero en esta producción. Yo hice 300 vestidos de época para esta actriz colombiana Angie Cepeda. Y ellas estaban conmigo felices porque no era ropa de utilería. Era ropa real. Ellos me decían, Carlos, esta es ropa de verdad, es ropa de época. ¿Cómo haces? Porque nosotros siempre nos dan ropa maquillada de utilería. Que le ponen blondas, cosas, le pegan hasta con tape y así salimos. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Una para mi carrera y otra para crecer. Y así creció. En Lima, la colonia judía lo ama. Y Europa lo ha elegido varias veces como su engreído. El año pasado, Carlos se lució en un desfile personal a bordo de un bajel sobre el río Sena. Me abracé con Billy y brindamos con una copa de champaña. ¿Ahora qué sigue? Dubái, dijimos. Mira, lo declaramos y acá estamos. En Dubái están prohibidas las cámaras de televisión. Para usar una, hay que agenciar un permiso que demora por lo menos tres meses. Pero nosotros nos la ingeniamos para traerles estas imágenes. Dubái tiene dos millones de habitantes. Y el Estado no cobra impuestos a nadie. Pero eso sí, exige 500 dólares de multa a quien tenga su auto sucio. A los ladrones les cortan una mano. Y a los gays los internan en un hospital para curarlos con inyecciones de hormonas. Pero hay cosas buenas. Aquí el sueldo mínimo bordea los 5 mil dólares y no existen perros callejeros ni baches. Y por supuesto, tampoco hay tráfico en Mora Punta. Si no, fíjese desde arriba. Esto es Dubái. Así era esta ciudad en los noventas y así es ahora. Desde el aire se puede ver la grandeza de esta ciudad. El centro financiero donde tiene negocios. Es el amo y señor de estas tierras. El jeque Mohammed bin Bashir al-Maktoum. Dueño de hombres, animales y edificios en Dubái. Él fue quien ordenó la construcción en 2009 del famoso Burj al-Araf. O la Torre de Arabia. Símbolo del país. También de la famosa palmera gigante en donde cada casa bordea el millón de dólares. Incluso el super hotel de 5 mil dólares la noche que existe en la corona de la palmera. Ahora vamos en el auto de Mariví Arias Minership. Ella es una abogada de Miraflores que un día lo dejó todo por venirse al Medio Oriente con su esposo europeo. Ahorita deberíamos estar debajo del mar porque estamos en la palmera. Colona de la palmera. En la Alcresen de la palmera. Allá al fondo está Irán. Allá al fondo está Irán, sí. ¿Y eso de allá qué cosa es? Es uno de los hoteles emblemáticos de acá de Dubái. Es el Atlantis donde todo el mundo viene a pasarla bien porque tiene un parque de agua maravilloso adentro. En el año nuevo último ocurrió algo espectacular. Algo que inició en este hotel en la punta de la palmera y corrió a los demás edificios claves en Dubái. Miles de fuegos artificiales. Un espectáculo único en toda la península arábica. Justamente en uno de estos barrios clase alta que celebró a lo grande está hoy la tienda de ropa femenina Michelle de Locke, de sello peruano. Su dueña Lucía, horas antes del desfile, recuerda que no fue fácil llegar hasta acá. Nosotros empezamos en verdad de cero porque Farid y yo trabajamos en una empresa familiar y lo perdimos todo porque hubo esta crisis en el 98. Incluso ustedes padecieron la explosión de Tarata, estuvieron ahí en Tarata. Sí, estuvimos ahí en Tarata. O sea, fue como renacer de la ceniza prácticamente, ¿no? Sí, en verdad, sí. Nadie cree en nosotros, ¿no? Hubo que tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas. Fueron dos años bastante duros, ¿no? Años negros bastante duros. Y en verdad es una historia, por eso me parece linda contarla porque cuando la gente a veces dice, ay, no, no se puede, sí se puede, solamente que hay que estar ahí, ¿no? Y hay que lucharla, no perder de perspectiva tu esencia. Lucía y Farid Mahlouf, su esposo, son gentes de Chamba. Diez años después de iniciada la marca, han abierto esta tienda gracias a una franquicia. Esto ocurrió y Lucía pensó que un problema sería la clientela en un país devoto del Islam, donde las mujeres apenas muestran los ojos. Las mujeres de negro aquí son las que más gastan. Nosotros fuimos testigos. Las vimos siempre recatadas, pero comprando. En la tienda de Michel Velo, probándose finos zapatos, sonriéndose, guiñándose los ojos. En el mall más grande del mundo, oliendo a puro dinero. Oye, ¿quién es una hija de Sanel? Oye, pero Winding... Puta, Sanela. Está moliendo realmente fuerte y el perfume se nota que es bien. Bien, Carolina. La cartera azul es la más cara de todo. ¿Cuál? Azul. ¿Cuánto está esa cartera? Por lo menos son unos 5 mil de pesos. El mall más grande del mundo está aquí. Toma cuatro horas recorrerlo por completo. Es único, además, porque está exactamente debajo del edificio más alto del mundo. Eric, ven. Para que este gigante terminase así como está, tuvieron que pasar dos años excavando hasta encontrar la piedra donde poner las bases y un año más para que termine así. Para llegar hasta la punta se necesitan un minuto 20. Allí hay un mirador que cuesta por lo menos 400 dólares y una semana de reserva para conocerlo. Las horas pasan y llega la noche esperada. Para esto hemos venido. El lugar es el Madinat Chumeira, otro hotel mágico al borde del mar. Carlos y Lucía están nerviosos. 16 modelos europeas ajustan los fines detalles. El evento ha congregado a casi todos los peruanos y amantes del Perú en Dubái. Qué bien acompañado te veo, compadre. Hola. ¿Así estabas en Perú? No, nada que ver. Yo soy bartender aquí en Dubái. Tengo dos meses. Quería decir algo a los amigos en Perú que quieren ser bartenders. Que sigan su sueño porque te puede llevar lejos. A levantarte una gringa así de rica. No, 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 no. ¿Te recuerdas eso, hombre? Es de 19. No, hombre. ¿Tú eres limeña? Arequipeña. ¿Y qué haces en Dubái? Estamos hace más o menos unos tres años. Mi esposa es escocés y nos mudamos aquí por su trabajo. Eres maquilladora, profesional. ¿Y a quién estás maquillando ahorita? Acá está la vía chica de Rumania, que para mi sorpresa habla español. ¿Qué haces en Dubái? Estoy modelando. ¿Cómo es Dubái? Es completamente diferente de Europa. No puedes usar ropas muy cortas. ¿Tú estabas acostumbrada a usarlas? Sí, porque sabes cómo es Europa, es muy... Liberal. Sí. ¿Y con tu novio cómo haces? No tengo novio. No tengo tiempo en Dubái, no. ¿Pero ni para un amor al menos pasajero? Rápido, ¿no? Tal vez. ¿Qué estás cenando? Ensaladas. Como modelos, ¿no? ¿Y carne? Carne. Aquí, aquí, aquí. ¿Suficiente aquí? Bueno. O aquí. ¿Dónde prefieres? En los dos lados. Ahí. ¿Cómo te gustan los chicos a ti? A mí me gustan los chicos. Ellos no me gustan. ¿Por qué? Pregúntalos a ellos, ¿eh? Eres una chica inteligente. Creo que eso es aprendido. Depende, a los chicos inteligentes no les gustan las chicas inteligentes. No las saben manejar, no tienen cómo manejarla. Ay, te quiero. Bueno, vámonos para Perú, pues. De verdad, vamos. Gracias a los amigos del Ministerio de Comercio y Turismo en Dubái, el Medio Oriente vio por primera vez triunfar a Carlos Vigil y Lucía Cabero de la ULTE. La enseñanza de estos dos maestros es brillante. Soñar no es caro. Hoy, el otro lado del mundo ahora conoce mejor al Perú. A ellos, felicitaciones. Espectacular, simplemente. Vamos a una pausa y regresamos.